A continuación, el Seguro Social. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta El Seguro Social. Un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Cordiales saludos a la estimada audiencia. En este programa vamos a tratar con la economista Marjorie Chávez un tema relacionado con el seguro. Este tiene relación con la caducidad de los medicamentos. Esa es una primera parte que vamos a ver en el programa. En lo segundo vamos a referirnos a tres temas que tienen que ver con la consulta popular para, mediante consulta, reformar la Ley de la Seguridad Social que están allí participando varios sectores en esa iniciativa. Y lo tercero, lo que vamos a ver también con ella, es lo que estaba vigente en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social y la propuesta que está haciendo la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del 10 de Pichincha. La economista Marjorie Chávez, ella es una militante y candidata a la Asamblea Nacional en representación del distrito norte de la provincia de Pichincha por el Partido Social Cristiano, por la lista 6. Ella es abogada, también es comunicadora social, tiene estudios de posgrado y obviamente una enorme experticia en manejo empresarial, en gestión empresarial. Por eso, para nosotros es un gusto que ella esté con nosotros. Así que, el tema del seguro social, ella está empoderada de lo que es esta temática. Es decir, es una mujer convencida, tiene un compromiso central de que hay que trabajar duro para reformar la Ley de la Seguridad Social para hacer que los afiliados y jubilados tengan el control del seguro social porque a los afiliados y jubilados nos pertenece el seguro social por nuestras aportaciones y las prestaciones a quienes nosotros las financiamos conjuntamente con el empleador. Así que, bienvenida Marjorie. Empiezo preguntándole a usted un tema que nos preocupa sobremanera. Esto de la caducidad de los medicamentos. ¿Cuál sería la opinión que tiene usted y además la propuesta que deberíamos hacer para que a futuro no se produzcan estos perjuicios a los recursos de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Muchísimas gracias, Henry. Primero que todo, agradezco que me hayas invitado a tu espacio. Para mí siempre es un placer. Hemos hablado aquí de varios temas y de diferentes temas. El día de hoy pues nos trae el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un tema que ustedes vienen trabajando con mucha profundidad y que además pues a nosotros también nos llena de orgullo porque nosotros como nuevas generaciones hemos generado conciencia respecto a la importancia de un correcto manejo. Nos preocupa la vejez de nuestros padres, la salud de nuestros padres. Nos preocupa el futuro, por supuesto, de nuestros padres, de nuestras abuelas y el nuestro. El que nuestro trabajo nos garantice dignidad, que eso es lo más importante. Así que pues yo te agradezco mucho por haberme invitado y les envío un abrazo a toda tu audiencia. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pues tenemos varios vicios, ¿no? No sabemos por dónde empezar. Cuando vamos a hablar del tema, bueno, decimos, ok, hablamos del tráfico de influencias o hablamos de la caducidad de las medicinas antes de pandemia o en pandemia, hablamos de qué es lo que han hecho con los fondos, bueno, a la final en realidad tenemos siempre tela de dónde cortar, Henry. Así es. Hay un reportaje del medio digital, Primicia es muy amplio al que nos vamos a referir, pero también hizo un reportaje muy bueno a fines de octubre Ecoavisa y también en la segunda semana de noviembre Ecoavisa volvió a hacer un amplio reportaje visitando bodegas que eran otra cosa, menos bodegas de almacenamiento de medicamentos que para el efecto debe haber una infraestructura adecuada, que no le dé humedad, que no le dé calor, que no esté expensas al polvo, que tiene que haber un sistema de computarizado de ingresos y salida de medicamentos, de control de saldos, debe haber un sistema de barras en cada uno de los, de lo que es los, ya sea frascos, ya sea pastillas. Los blisters. Todo eso, sí, donde se almacenan los medicamentos. Pero Primicia dice que en el 2018 caducaron medicamentos en 101 establecimientos y menciona que son, que fueron 6 millones de pastillas, de cápsulas, de soluciones y otros medicamentos caducaron sin que haya un registro de gestión de los responsables. Es decir, Marjorie, los responsables de almacén, de farmacia, de bodegas, ellos tienen que notificar con 60 días de anticipación la caducidad de los medicamentos para que lo retiren y para que sean reemplazados. Pero esto no han cumplido. ¿Cuáles serían ahí las implicaciones? Bueno, ahí vemos claramente que hay un problema de eficiencia, ¿no? En realidad vemos que es un problema de gestión, un problema de la administración, de la farmacia, de la administración, de los proveedores, de las compras, de los productos. Y esto es lamentable, porque hoy en día, además, Henry, esto ya ni siquiera se hace manualmente, como usted lo acaba de decir. Es decir, hay sistemas que tienen un código de barras y que además te dan alertas de cuando los productos van a caducar. Es decir, no es que uno tiene que estar como antes, pues, o en una farmacia pequeñita de barrio, que uno está revisando los inventarios y llevando un cardex, como usábamos cuando yo estudié economía, al menos, era manual el asunto y lo llevábamos en cardex. Ahora, pues, hay uso de tecnología, hay profesionalización puntual para estos temas, hay manejos de bodega, manejos de enfermería, hay economía de la salud, gerencia de hospitales, y es lamentable que sigamos teniendo estos problemas. Y le voy a recordar, Henry, lo que dice la Constitución en el marco de estos deberes del Estado. En el artículo 3, número 8, la Constitución establece que es deber del Estado garantizar a los habitantes vivir en una sociedad libre de corrupción, por un lado. En el ámbito de la gestión pública, lo que es el artículo 227, nos dice que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad y transparencia. Y el artículo 233 nos dispone, ninguna servidora ni servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones o por el manejo y la administración de fondos, bienes o recursos públicos. Correcto. Y como usted lo dice, hemos tenido varios medios de comunicación importantes que han hecho investigaciones y que no solo primicias, esta ecuavisa, sobre el tema de la caducidad de estos medicamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 101 hospitales del Ecuador, 101 hospitales en donde son más de 6 millones de pastillas, cápsulas, soluciones y otros medicamentos que caducaron mientras los demás nos estamos muriendo. Así es. Y es más, a los afiliados y jubilados que se han acercado al servicio de atención médica en los hospitales del IES, muchas veces les han negado los medicamentos y les han obligado a que vayan a comprar en las farmacias privadas de su plata gastando en los medicamentos cuando ellos ya aportaron 30 años, 35 años, 40 años para tener una atención de salud. Es decir, esa salud que prestan los hospitales del IES es financiada por los afiliados del Seguro Social. Hay un reporte de Primis en la página 3, Marjorie. Sería bueno mencionar lo que dice respecto del paracetamol. ¿Sería bueno mencionar esos dos párrafos? Aquí nos explica, Henry, esto es terrible. El paracetamol sabemos que nos dan para todo. Así es. ¿Pero qué dice que es un analgésico? Es un analgésico que trata el dolor, pero en realidad nos lo dan para todo siempre. Y además ahora en temas de COVID, por supuesto, es una de las medicinas que más se ha utilizado en hora buena. Y dice, el analgésico es la medicina que más veces ha caducado. Y que desde el 2007, no es un tema ahora porque la gestión se desbordó en los hospitales. No, no. Sino que desde el 2007 han expirado 30 ocasiones. No una, ni dos, ni cinco, ni diez. Treinta veces. En el hospital, aquí cita, el Hospital Básico de Guaranda y el Hospital General de Porto Viejo son las dos unidades de salud donde se han perdido más de 400 mil dosis de este medicamento. Tremendo, ¿no? Y más abajo tenemos lo de Zangolquí, porque sería bueno decir a nuestra audiencia esta información. En el Hospital del Día de Zangolquí, en Pichincha, se perdieron 241 mil 800 dosis de ibuprofeno en el año 2018. No estamos hablando de ahora en pandemia, ¿no? Fue 2018. Mientras que en el Hospital de Cotocoyao, 210 mil 555 tabletas de Diltiazem se perdieron en el 2016. Esta medicina se utiliza además para tratar la hipertensión. Recordemos que una de las grandes enfermedades es la hipertensión y de hecho es la primera causa de muerte en la provincia de Pichincha. Ah, claro, si es que la persona que tiene que por receta tomar diariamente esta pastilla, la deja de tomar dos días y puede que corre el riesgo de que le dé un derrame cerebral. Sí, Henry, yo soy hipertensa, soy considero joven, creo que tengo buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de vida, pero aún así, pues hace un par de años me han diagnosticado hipertensión y por eso también soy una, digamos, una persona de riesgo en estos momentos de pandemia. ¿Y eso que hay que tomar todos los días? Todos los días en la mañana. ¿Este producto está aquí? ¿De Alteacén dicen, no? Sí, todos los días en la mañana y pues tenemos que tomar el proyecto para la presión. Ah, sí, Dílteacén. Es terrible y también vemos, y lo que quisiera es que la ciudadanía también entienda a través de su programa, Henry, es que porque la ciudadanía muchas veces nos preguntamos, pero obvio que las cosas van a caducar. Claro. Pero por supuesto que caducan, pero hay una gestión que realizar al respecto para que no haga falta, para que no se pierda y además eso por supuesto también está tomado en cuenta en el trato que se da con los proveedores. Por ejemplo, los medicamentos se pueden cambiar y se pueden canjear de acuerdo a la ley orgánica de salud que permite la devolución del 100% de los medicamentos hasta el 1 de septiembre del año 2019. Bueno, esto siempre, dependiendo del año, tiene una fecha. Después de esta fecha, en este tema en particular, empezó a regir lo que estipulaba el reglamento de canje de medicamentos. Este documento establece el procedimiento, están ya normados los procedimientos para realizar el intercambio y establecen que se debe gestionar mínimo 60 días antes de la fecha de caducidad. Es decir, quien maneja esto tiene 60 días, 2 meses para hacer el manejo. El reglamento permite un solo canje, el 10% para los medicamentos caducados que fueron adquiridos por el catálogo electrónico, el 15% para los medicamentos que fueron adquiridos para otros procedimientos de compras institucionales. La falta de información consolidada sobre los medicamentos y su gestión de los establecimientos de salud no permitió un adecuado monitoreo del abastecimiento ni de la caducidad de los medicamentos, señala este informe del IES que estamos haciendo referencia. Es decir, falta de información consolidada sobre los medicamentos y gestión, porque el procedimiento existe, Henry. Así es. Ahí no valdrá Marjorie revisar la ley, porque allí hay una contradicción, porque mientras la ley dice que se pueden devolver los medicamentos con 60 días de anticipación antes de que caduquen, en cambio en el reglamento se pone por central que sería bueno Marjorie revisar, porque si la ley dice con 60 días de anticipación todos los medicamentos que están por caducar, hay que devolverlos, porque dice el reglamento 10%, 15%, qué sé yo, sería bueno revisar ese reglamento. El reglamento dispone que, bueno, los responsables son las personas que están encargadas del sistema de farmacias son los que deben hacer este informe con tiempo y oportuno sobre los medicamentos y de forma periódica. Ya. Hay una agencia que también está hecho cargo de eso, que es ARSA. Así es, el control de la calidad, no del flujo, digamos, de la farmacia, pero sí de la calidad de los medicamentos y es además quien está encargado de darnos las licencias para el consumo de los mismos, el control, la regulación y la vigilancia sanitaria, que es ARSA. ARSA, no. Bueno, recién en junio del 2020 la entidad implementó este sistema de información automatizado con el objetivo de tener información en tiempo real. Es decir, pues al parecer también no ha habido la tecnología o el sistema automatizado para dejar de tener estos desfases, ¿no? Pero más allá de eso, es realmente negligencia, déjeme decirle, gente. Porque uno, en su caso, en hogar, en una farmacia pequeña, grande, donde sea, si uno sabe la importancia del medicamento y el servicio a la sociedad que estás llevando con eso, pues si tienes que hacerlo manual, lo haces manual, como se ha hecho siempre. Lo importante es que el objetivo se cumpla. Entonces ahora, pues resulta que no había un trabajo automatizado, cuando en realidad sí, la tecnología va avanzando, por supuesto. Hay que ir, digamos, actualizando las aplicaciones, los procedimientos, hacerlos cada vez más intuitivos, más fácil también para las personas. Y en eso nos ayuda la tecnología. Pero igual toda la vida en todos los hospitales del mundo, no solo en Ecuador, pues se han tenido que llevar estos requerimientos con eficiencia, ¿no? Y de forma oportuna. Claro, y además, como menciona Marjorie, y lo dijimos en el inicio, ahora las tecnologías permiten, obviamente, desempeñar un trabajo de manera eficiente, de manera eficaz y con uso de sistemas informáticos, de programas informáticos, Supermax, Mi Comisariato, Fiveca. O sea, ellos tienen, y todos los laboratorios ahora, y las grandes empresas, tienen sistemas computarizados del manejo de bodegas, de almacenamiento, ¿no? De farmacias, de manera que saben cuánto hay de saldo, cuánto ingresa el medicamento, cuánto sale del medicamento, etcétera. Concluyendo, yo creo que se podría implementar en la reforma, Marjorie, el impulsar el control social. Yo creo que si los afiliados, los jubilados, ¿no? O afiliados activos y pasivos, ¿no? Trabajan haciendo un seguimiento a través del control social, a través de veedurías. Me parece que se debe incorporar en la reforma ese concepto de sabeduría para que hagan seguimiento al manejo de medicamentos, a la atención de salud. ¿No crees que eso podría ser una solución para que a futuro no se produzcan estas pérdidas para nosotros los afiliados activos y pasivos que hemos aportado 30, 35, 40 años al Seguro Social? Por supuesto que sí es. Además es imperante, ¿no? No podemos seguir cada año a año quejándonos de los mismos vicios y de las mismas deficiencias de los sistemas. Y eso no ocurre solo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que además recordemos que no es una institución del Estado. No es. Es que nos confundimos porque hemos asumido como un estatus las deficiencias como que si fuera el sector público que lamentablemente también estamos acostumbrados a ver como un estatus deficiencias, falta de actualización y procedimientos engorrosos y toda la burocracia y demás. Pero no es así, por ejemplo, necesitamos, como bien lo hablamos siempre también en la composición, en el artículo 28, en la composición del IES, eso también tenemos que modificarlo. Claro. Claro, eso lo vamos a conversar. Pero antes de eso hemos cerrado el tema de caducidad y nos vamos a referir entonces a otro tema que es muy importante que viene impulsando una serie de sectores del país, ¿no? con varias temáticas, ¿no? Impulsar una consulta popular para, a través de la consulta popular, reformar algunas leyes, ¿no? Es decir, esta iniciativa significa que al elector, a las ciudadanas y ciudadanos de este país se convertirían en legisladores para, a través de consulta, reformar directamente la ley de la seguridad social y otras normativas. Nosotros nos vamos a referir a lo que es la reforma a la ley de la seguridad social. Quisiera, Marjorie, que le expongas a la audiencia, hay tres preguntas que se están formulando a la ciudadanía y que está en trámite en la Corte Constitucional. ¿Cómo está ese trámite? No sé si hay, ya hay interpuestas las acciones, me parece que ya están. Y no sé si, Marjorie, a tú o alguien está coordinando la formulación o el impulso, la presentación de la Micos Curiae. Hagámosle un resumen a la audiencia. ¿Cómo está este trámite? Por favor. Nosotros no somos quienes impulsamos la consulta popular, recordamos a la ciudadanía que esta es una consulta popular ciudadana. Ya. Varios gremios, varios grupos, varios ciudadanos han sido parte de la generación de este documento. Nosotros, como Partido Social Cristiano, por supuesto que la apoyamos y además en esa línea también van nuestras propuestas posteriores para la Asamblea Nacional. Pero para puntualizar, es la pregunta 5, 6 y 7 de las 11 preguntas de la consulta popular, que nos dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo que se prohíba al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, así como a LISFA y a LISPOL o a la institución que nos reemplace estas atribuciones, invertir de manera directa o indirecta en títulos, valores, certificados y notas del tesoro, papeles, bonos, mutuos o cualquier tipo de documento negociable presente o futuro que emita a las instituciones que conformen o sean de propiedad del sector público ecuatoriano y que en caso de incumplimiento sean sancionadas las máximas autoridades con la cesación ipso jure e inmediata de sus cargos de conformidad con las reformas legales que consta en el anexo? Esta es la pregunta número 5 y va de la mano de lo que hemos tenido que vivir hace pocos meses respecto a lo que pasó con LISPOL. La deuda que tiene el Estado con el seguro o al inverso, las inversiones que ha hecho el Banco del IES y antes también el Seguro Social cuando no había el banco, las inversiones están hechas en papeles del Estado, lo que se conoce como bonos, y se menciona que a la fecha la inversión hecha por, en este caso el Banco del IES, en bonos está más o menos bordeando los 9 mil millones de dólares, es una cifra bien grande, enorme, más o menos el presupuesto del Estado del año 2005, una cosa así. Entonces, Marjorie, la idea es que a futuro ya no se realicen este tipo de inversiones en papeles, es decir, que el Banco del IES ya no invierta en papeles hasta que no cancele la deuda que tiene que cancelar el Estado, que es a 5 años, a 10 años, perdón, en bolos es a 10 años, a 12 años y a 15 años, ¿eso sería? En realidad, bueno, esta pregunta incluye la reforma del artículo 61, del artículo 22, también el artículo 100 y del artículo 100, pero en lo referente a los fondos y reservas de Lisboa, que se inviertan con sujeción a los principios de eficiencia, seguridad, rentabilidad, oportunidad y liquidez. También tenemos la pregunta número 6, que nos dice, ¿está usted de acuerdo que tanto el IES como el BIES informen y comuniquen mensualmente a través de sus páginas web e individualmente a todos los afiliados del detalle del gasto institucional y del objeto, plazo, monto, rendimiento de todas y cada una de las inversiones que realicen y que en caso de incumplimiento sean sancionadas las máximas autoridades con la sensación ipsoyure e inmediata de sus cargos de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 6? Esto va de la mano de lo que acabamos de hablar, ¿no? El acceso a la información, a pesar de estar incluida en nuestra Constitución, sigue siendo letra muerta en muchos casos porque nosotros no nos enteramos de nada. Exacto. ¿Esto qué significa? Que nosotros los dos que estamos aquí y la audiencia y todos los que son afiliados al Seguro Social, que a diciembre del año pasado eran como 3 millones, y afiliados pasivos 534 mil. Si pasara esa reforma, significa que a esta población de afiliados activos y pasivos que serían de 3 millones 534 mil, por obligación de ley las autoridades tendrían que informar dos cosas, ingresos y egresos de los aportes que realiza el afiliado, y ingresos y egresos que sería el manejo financiero institucional, tanto del banco como del IES, ¿no? Y, claro, lo que nos interesa es que el IES tenga la obligación de poner a disposición de todos sus afiliados, tanto en su página web como en las cuentas individuales de cada afiliado, en nuestras cuentas también, el detalle del gasto institucional mensual y anual, como la información de todas y cada una de las inversiones realizadas, y gasto institucional con indicaciones de objeto, tasas de rendimiento, plazo, monto, nivel de rendimiento, como lo haría cualquier banco, Henry. Uno no hace una inversión en un banco y el banco se desentiende y solo te dice que, pues, a la final tienes un número negativo, que no existieron los rendimientos, que invirtió en una cartera que no servía. No, un banco, una institución seria, eficiente, te dice día a día. Día a día. ¿Cómo va? ¿Cómo es la situación? Pero aquí más, yo te he dicho, será porque los ahorros tuyos míos y de los afiliados y los jubilados tienen el carácter de un ahorro. Absolutamente. Tiene el carácter de un ahorro. Absolutamente. O sea, no es un impuesto que... Porque uno no... No es un impuesto lo que aporta uno, no es un impuesto. No es un impuesto, es tu aportación, tu aportación, además, recordemos que también hay un gran número de aportaciones voluntarias. Ya, claro, sí. Eran 179 mil a diciembre del año pasado. María, nos vamos a ver en el otro programa de aquí a 15 días porque hay una tercera pregunta y también vamos a hablar de la gobernanza, es decir... Del artículo 28. Del artículo 28. Así que muchas gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos contigo entonces luego de 15 días para continuar con la temática. Muy amable. Muchísimas gracias, Henry. Gracias. Un abrazo a todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. El Seguro Social.